Viernes 27 de enero Viernes 27 de enero Es la fecha En el lugar de moda La infiel Echegaray La infiel Echegaray Gran duelo de titanes Llega por primera vez El grupo consentido de Naucalpan Conjunto linaje norteño Tocando todos sus éxitos Conjunto linaje norteño Además La incomparable banda La incomparable banda Recuérdalo Viernes 27 de enero En la infiel Echegaray La infiel Echegaray Gran duelo de titanes Conjunto linaje norteño La incomparable banda Evento 100% confirmado La infiel Echegaray Colonia Santa Cruz Acatlán Naucalpan México Allá nos vemos Allá nos vemos